¿Cómo es posible que vacunen 500 personas hoy sábado en Barberena? Porque ni la jefe de área, ni la jefe del Distrito de Salud de Barberena le hicieron publicidad a la jornada de vacunación hoy y encima solo mandan dos enfermeras a vacunar con capacidad de vacunar 250 personas en el día. ¿Por qué? Eso es una injusticia. Ni a la jefa de área de salud, a la doctora Chacón, ni a la jefa del Distrito de Barberena le importa la vida de los barberenenses ni la vida de los santarroseños. Ustedes los de la prensa deben denunciar día a día. Acordamos que hoy sábado y domingo se iba a vacunar a la población y vean ustedes, ni una sola manta y ni un solo anuncio por redes sociales de parte de la dirección de área de salud, donde convocan e informan a la gente para venirse a vacunar. Ni un solo anuncio. Aquí nadie sabe. La gente porque se ha enterado en la calle que están vacunando está viniendo. Y encima la gente que viene le dice que ya no hay turno para vacunar. Y la gente malinterpreta y afuera está diciendo ya no hay vacunas. Esa es la realidad del Ministerio de Salud Pública. Esa es la realidad y la verdad de lo que está pasando. La gente se está muriendo día a día. Cada hora se están muriendo los guatemaltecos. ¿Cómo es posible con 53 mil vacunas en la bodega o disponibles para Santa Rosa? 53 mil vacunas. Porque ayer se estableció el dato, la cuantilidad de las vacunas. ¿Para qué queremos las vacunas en bodegas? Las vacunas las necesita el pueblo y a la gente hay que convocarla e informarla y orientarlas. Y orientarlos de que hay vacunación pero con personal disponible. ¿Cómo es posible que una población como Barberena de casi 80 mil ciudadanos manden 12 enfermeras a vacunar en el Serinal y 12 enfermeras en Barberena? Eso es no querer a la gente. Eso es no estar comprometido con la gente. Y vean ustedes, 53 mil vacunas. Y aquí está la jefe de distrito. 53 mil vacunas en bodega. Y apenas pusieron 500 en Barberena el día de hoy. Díganme ustedes. En vez de decir vacunamos 3 mil gentes. Estamos comprometidos por la vida de la gente. No, la gente porque se entera es que viene. No es una situación de que les informaron que hay vacunación en esta escuela de 8 a 5 de la tarde. Y yo quisiera ver al alcalde Barberena poniendo buses para jalar a la gente de las aldeas para que se venga a vacunar así. Solo para cuando va a votar la gente si le manda buses. Ahora que la gente necesita la vacunación, ahí ni siquiera les avisan. Y que la gente reflexione. Que el pueblo reflexione quién realmente está comprometido y tiene corazón para el pueblo. ¿Por qué no mandan buses a traer a la gente? ¿Por qué no promueven la vacunación? ¿Por qué no luchan para salvarle la vida a la gente? ¿Dónde están esos recursos municipales para pagar buses y ir a traer a la gente para que se venga a vacunar? ¿Dónde están los enfermeros y los trabajadores de salud pública en una lucha, en una cruzada nacional salvándole la vida a la gente? 500 personas hoy sábado vacunados en Barberena. Es una vergüenza para el Ministerio de Salud Pública. ¿Ya le dieron el dato, diputado? ¿Cuántos se vacunaron hasta el momento aquí en el sanitario? Ya me dieron el dato. 240 van ahorita y ya van 250. Y como lo que veo, tal vez unos 10 más van a vacunar. Porque ya no hay más turnos. Las enfermeras que están haciendo su trabajo tienen razón. 250 personas vacunar porque es un estrés. ¿Pero no mandaron más? Y ni siquiera le pregunto al jefe de distrito porque a ella no le da pena nada. Miren, yo había visto una jefe de distrito de Barberena tan fría que no se preocupa. Yo no sé si el sistema lo se ha hecho así. A ella no le preocupa si se muere la gente de Barberena. Si se muere la gente de Serenal no le preocupa. No le da pena nada. Miren, de veras, esto llora sangre. El pueblo se debería levantar y exigir los cambios. Desde el Congreso nosotros estamos luchando y presionando. Desde que empezó la pandemia que el Ministerio de Salud haga su trabajo. Primero no hicieron un mal negocio con las vacunas. Ahora que vinieron las donaciones y las vacunas y un poco de vacunas de las que compraron, hoy no vacunan a la gente. Hágame favor usted, a ese paso que vamos, si son 80 mil ciudadanos en Barberena, entre Serenal, las aldeas y Barberena, ¿cuántos meses van a pasar vacunando? 500 y 500. Si la gente se está muriendo, esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es una cuestión de que puede esperar. Y lo más triste, que tienen en bodegas 53 mil vacunas y les da igual. La jefe de distrito de Barberena, si tiene vergüenza, debería renunciar al cargo, como la jefe de área de salud. Deberían de renunciar al cargo y que lo tomen médicos profesionales que tengan conciencia social y que quieran salvarle la vida a los santarroseños y a los guatemaltecos. Muchas gracias.